Desde ahora el Aguardiente Blanco del Valle prenderá la rumba en la Carpa de Delirio, el espectáculo de salsa y circo con mayor reconocimiento a nivel regional y nacional. Retomando espacios que habíamos perdido para las marcas de la industria de licores, en este caso concreto vamos a fortalecer nuestras marcas de aguardientes, el Aguardiente Blanco del Valle y el Aguardiente Origen. La unión de estas dos grandes empresas vallecaucanas le generará importantes recursos al departamento y mayor rentabilidad para realizar programas en salud, educación y deporte. Delirio en este momento, a diferencia de años pasados, cuenta con una carpa nueva de cerca de 1.500 personas y tiene 16 funciones este año, lo cual es muy importante para nosotros. Esta alianza dio sus primeros frutos en la Vitrina Nacional de Turismo Anato en Bogotá, donde el stand de los licores vallecaucanos y la magia de Delirio cautivaron a los asistentes. El stand de mayor reconocimiento precisamente porque fuimos de la mano de la industria de licores con Delirio. Fue una cosa espectacular para todos los visitantes. La estrategia Delirio y ELB no solamente fortalecerán las rentas del valle, también impulsarán el turismo en la región.